El gobierno de Petro contrató 85.000 personas entre enero y mayo. Feria burocrática El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay hizo varias denuncias de extrema gravedad durante una conferencia sobre liderazgo dictada por el expresidente Álvaro Uribe en Santander con estudiantes universitarios. En 2023 el gobierno de Gustavo Petro contrató 118.000 personas y este año entre enero y mayo ha contratado 85.000. Es decir, prácticamente lo mismo que Iván Duque contrató en el 2019 y el 2020 en todo el año, denunció el senador, ante la mirada del exmandatario que llamaba a los jóvenes a poner atención a las denuncias. Pero Uribe Turbay fue más allá y dijo que la feria burocrática en el gobierno Petro aumentaría en los próximos meses. ¿Por qué vamos a proyectar que van a ser muchísimos más e incluso muchas más que el año anterior? Por una regla de tres. Si en cinco meses llevan prácticamente 85.000 personas contratadas, pues hay que hacer el cálculo de los que faltan para los siete meses que restan de este año. El senador agregó que otra de las características de este gobierno es que no contratará a la gente todo el año, de enero a diciembre, sino que la van enganchando a medida que van avanzando los meses. Retomar bombardeos. Pese a que el ministro de defensa Iván Velázquez recalcó esta semana que los bombardeos a los campamentos de los grupos armados ilegales sólo procederán si hay certeza de que no existen allí menores de actos reclutados forzosamente, el alcalde de Cali Alejandro Eder insistió en esta opción militar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las disidencias y los criminales sigan reclutando niños y utilizándolos como escudos? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. El reclutamiento de menores debe acabarse de raíz. Y para derrotar al terrorismo, la pregunta que sigue es retomar los bombardeos. Sin bloqueo institucional. El senador y ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana le insistió al gobierno en que, si lograron avanzar algunos de los proyectos impulsados por el ejecutivo en esta legislatura, había que reconocer la realidad política, especialmente que el Congreso no estaba bloqueando la agenda. Aprobada Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria. Un gran éxito sin intentar personalizar. Debo recordar que esta es parte esencial del Acuerdo de Colón. Muestra parte, fue este ciudadano el que impulsó esta iniciativa. Mensaje para el gobierno. Felicitaciones, pero reconozca que no hay bloqueo institucional. Precisó. Soldado advertido. Se le preguntó a un parlamentario de la Comisión Segunda de la Cámara, que se encarga de los temas de defensa y relaciones internacionales. Sí creía que ya estaban arregladas las relaciones entre el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y el segundo al mando del régimen dictatorial de Venezuela, Diosdado Cabello, quien fustigó duramente al desembajador de nuestro país en Estados Unidos, por unas afirmaciones suyas sobre un período de transición en Venezuela. Según el congresista, puede que Murillo haya precisado luego sus declaraciones, pero las ofensas de Cabello, que incluso catalogó al canciller colombiano como cachorrito del imperio, no pueden dejarse hacer. Hay límites y el presidente Petro debió salir a defender a su canciller. No creo que Murillo y Cabello se vayan a dar la mano si se encuentran. Muy prevenidos. En altos círculos judiciales se afirma que hay prevención en las altas cortes por el tema de la reforma a la justicia, cuyas bases y temario fueron encargados por el ministerio del ramo a una comisión de casi 40 expertos al comienzo de este año. Dicho esfuerzo empezó a desinflarse en los últimos dos meses, sobre todo cuando el gobierno comenzó a hablar de una constituyente, por dentro o fuera del Congreso. Lo cierto es que algunos integrantes de los máximos tribunales han recomendado a sus instituciones que empiecen a marcar distancia de la iniciativa, por si las no. ¿Renunciará? Mala hora para la ministra de Educación, Aurora Vergara, ya que mientras en algunos sectores del pacto histórico, el alto gobierno y PECODE la culpan de haberse equivocado en el acuerdo sobre el proyecto de reforma a la educación que se alcanzó en la Comisión Primera del Senado. En los partidos de oposición e independientes la señalan por adecuatado a esa concertación, lo que llevó finalmente a que la iniciativa se hundiera en la plenaria del Senado, en último debate. Precisamente por haber quedado entre la espada y la pared, es que en los corrillos políticos se asegura que Vergara podría estar próxima a renunciar o que el presidente Petro la estaría relevando en medio de la justicia del gabinete que está preparando antes de que complete la primera la mitad de su gobierno el próximo 7 de agosto. Incluso se afirma que las directivas de PECODE le pidieron al presidente Petro que saliera de la ministra. Es más, algunas directivas del sindicato de profesores públicos habrían llegado a plantear la idea de que no volvían a hablar con el Ministerio de Educación hasta tanto no se operara un relevo en la cartera.